¡Ay, gracias! ¡Gracias! Ok, hace ratito todos fuimos muy honestos y había muy pocos con el corazón roto, pero en mala onda. Ahora quiero que levantemos la mano porque yo me incluyo. ¿Quién sabe? Y lo lleva con orgullo. Está loco. Por eso estamos todos aquí. Definitivamente. Yo creo que lo que hace Pride Shoes Megafest, lo que hace la música, es unirnos a todos en nuestras propias locuras. Y posiblemente el de al lado tuyo piensa diferente a ti. Posiblemente el que está atrás de ti tiene una cultura distinta a la tuya. Posiblemente el que está en tres filas atrás de ti alguna vez te metió la madre en el coche. Posiblemente. Algunos de ustedes no tienen la misma creencia política.